Hay una boya, ya tu sabes Bienvenidos a mi canal de Youtube, hoy estamos un teteo Ya tu sabes, ando con mi gente Vamos a entrar a Farfargan, ya tu sabes Rai, me invitó, di que todo lo otro haces Ya tu sabes, ustedes van a andar conmigo, ok? ¡Feliz un teteo! Es mi primera vez en Paragon, yo nunca salgo, ni para la licoteca, ni nada, hay un bulla, ya tú sabes, pero vamos a entrar en Paragon. Vamos, vamos, estamos en Paragon ahora mismo, en la Venezuela. Voy a estar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no, no. ¡Hey! Me dijiste bien. No, no, no. Trae lo que me iba... ¡Yay! Que me iba... ¿Cómo se que se? Presentar como Shara Vlogs. Me arrojate presentando. ¿A mí conocí a Shara Vlogs? Yo, mi gente, estamos aquí en el canal de YouTube de la Gigi. Ya ustedes saben, estamos en el área. Gracias, Shara Vlogs. Gracias. ¡Meo! Y yo le digo, mami no puedo. Ya estoy frisado y yo estoy listo de los cueros. Y ella me dice, que no lo para. Que lo que hagamos hoy se va a olvidar mañana. Y yo le digo, tú si eres mala. Con mi mujerquilla alemana, diga, hermano. Y por eso es que... Por mujeres... ¡Que se oiga! ¡Ay, mi madre, mi madre! ¡Uh, uh! Nos vamos hasta que el salsa es la... ¡Ey! 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 y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!